ah porque es 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 no se vende es 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 Ve miñón y ve, ve, ellos vienen de lejísima, compré el motor, pero publiqué para el ley, no es como se... De Nueva York llegamos al sol. Y que si el motor no es... ¿De quién es el motor? No puedo vender, lo único que tengo. ¿De quién es? Fuera mala fe. Fuera mala fe. No, tío. Fuera mala fe. Se va. Ya, ya. Para dañar la venta. No se vende, porque ese motor es mío, oye, ¿y con qué me voy a quedar? ¿Con quién me voy a quedar yo? Con lo pego el puño, está yo pebé. Déjalo, mira, 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 tú se vende, lo va a dañar, ve. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La violencia no quiero usarla. La violencia no quiero usarla. ¿Y eso va con el motor de eso? No, no. ¿Lo saco? Espérate. ¿Que si lo saco? ¿Quieres? No, tranquilo, tranquilo. ¿Quieres? Espérate. Espérate. Oye, vamos atrás ya, eso logramos... Quizás es que yo te voy a dar cuarenta, cuéntanos ahí. Hay cuarenta. Tiene que va a estar nuevo. Pero es mejor que como se ve la foto que tú estuviste a hacer. Es porque está limpio, está bonito. No hay más que para que ahí hay suero. Ahí ya no. Pero tú metes con todo lo que tu suero. ¿Cómo suero, Jack? ¿Cómo te vamos a dar mujer clásica? Pero que no se la pongan la madre en esa, coño. Por favor, por favor, tío. Tú me dijiste que estaba apoyado, tú lo vas apoyar con todos los... No, yo le puse un led afuera. No, yo le puse un led afuera. Mira, hay que chequear el motor, déjalo que lo chequee. ¿Tú fue lo que pasó? Hey, me va a bañar el motorcito. Porque déjame, déjame, déjame vender lo mío. Llévatelo a mi Llévatelo a mi Llévatelo a mi Tú me dices que es todo Llévatelo a mi Tío, por favor Y no vas a comprar el motor Yo necesito ese dinero para hoy Pero es que yo no lo vendo el motor mio ¿De quién es? Tú créeme Es un cliente Es un cliente Mi motorcito Es el único que tengo No puedo venderlo No, no, disculpe El inconveniente Está el nombre mío Me mandaste la foto de la matrícula Y decía tu nombre Está el nombre mío Lo que pasa es que ahí se pone bruto Es el único que tengo Tú sabes que los medicones se ponen bruto ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ay Lo voy a probar y si no lo puedo Tío, veis Tío Oye, oye Saca, oye Saca Déjame vender el motor Déjame vender el motor Déjame vender el motor Déjame vender el motor ¿Qué es el motor? 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 Tío, mira Esa gente no son de aquí Esa gente no son de aquí Esa gente no son de aquí Tú no tienes que hablar de ellos Pero, ¿qué? Suéltame, yo ¿Qué es el motor? ¿Qué es el motor? ¿Qué es el motor? ¿Ahí no se vende? Ah no, pues ya no se vende Ya, ya no se vende Hoy no Mañana quizás lo estamos vendiendo Tú me te digas que tú hoy le vas a también el Evo Y le vas a también el trabajo ¿Qué es el motor? 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 Mañana, mañana ¿Qué es el motor? ¡Súeca, oye! ¡Ve acá! 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 Esos un tanto Vienen de lejos Y tú vienes A, 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 oye Ellos vienen de lejos Con más razón Con más razón Tú no puedes dañar la venta, tío Los cuatro ¿Para qué no los vamos a usar? De aro no Los vamos a ir, ¿Para qué los usar? Yo los podemos dar el nombre ¿Para qué? ¿Para qué el motor está en nombre mío? El motor está en nombre mío El motor está en nombre mío El motor está en nombre mío Ya, ya, ya Ya, ya Ya, tranquilo, ya Vamos, ya, ya El motor está en nombre mío El motor está en nombre mío Ya, tú, vamos, ya El motor mío no se vende Porque es el único que yo tengo Y tan bonito qué o no está bien A menos que me quille Yo lo que le voy a entregar Es la agencia Yo no me jodeis más con ese tío Pero tú Le apretes si bien aquí, ¿verdad? Yo no juego más con ese tío Está bien que es tuyo, J Pero trártalo bien ¿Es mío? ¿Es tuyo? ¿Quién dijo que querés? Yo lo publiqué en mi Facebook, que lo estoy vendiendo. ¿Es mío? Incluso ellos, yo le pedí 32 negociables. Ellos me dijeron, no, como el motor es de la mariposa. Te vamos de 40. ¿Es mío? ¿Es mío? ¿Es mío? ¿Cómo yo lo mandé a llevar? ¿Es mío?